Hola que tal mis genios de Libra, en el día de hoy vamos a ver las predicciones del horóscopo de hoy del horóscopo semanal para ti en esta semana del mes de abril, esta semana de inicio del mes de abril desde el día 2 hasta el día 8. Como es una semana un poquito especial, un poquito rara quiero daros algún mensaje con estas cartitas de los angelitos de positivismo, de luz y de claridad para intentar poner ese granito de arena, ese pequeño apoyo o esa pequeña luz al final de este camino que nos ha tocado vivir a todos bien, vamos a ver a Libra que se le viene en estos próximos días antes de comenzar quiero daros las gracias a todos los nuevos suscriptores gracias a todos los que me seguís desde hace tiempo, muchas gracias de verdad por compartir el contenido y por dejarme esos comentarios de apoyo y de gratitud que me van llegando constantemente muchas gracias, venga vamos a ver que se le viene a Libra en los próximos días mira fíjate aquí te están diciendo que con el cambio de luna, el cambio de luna de este mes de abril vas a recibir noticias de alguien de tu pasado, quizás de un amor del pasado puede que recibas noticias a partir de la semana del 10, quizás más entrados en el 10, el 11 de abril aproximadamente te están hablando sobre todo de esas fechas también te están diciendo que esas personas que quizás te aportaban negatividad en tu vida parece que se están dispersando, se están disipando así que puedes dar gracia de que esas personas se están alejando de ti además aquí te hablan por ejemplo a muchos de vosotros que estéis pensando en cambiar de residencia cambiar de país, de ciudad, de pueblo, no importa, de residencia os están hablando de que es el momento de partir quizás en los próximos meses os salgan opciones, os salgan ideas de hacia dónde ir y con qué intenciones o con qué trabajo nuevo poder partir te salen posibilidades de poder marcharte a algún otro sitio quizás ya te lo has planteado también te están diciendo, te están dando fechas muy claves en este caso sobre todo te están hablando de cara al mes de junio o julio te están hablando de las lunas, de esos eclipses que tenemos lunares a partir de esos meses que te acabo de decir es entonces cuando puedes empezar a poner en marcha esa partida ponerla en marcha, iniciarla ya te lo digo, desde ahora es el momento de iniciarla a partir de esos eclipses fíjate que además parece que vas a tener buenas opciones sobre todo a nivel laboral, a nivel de proyectos a nivel de iniciar cosas, iniciar proyectos, iniciar ilusiones iniciar objetivos nuevos como persona y te están diciendo que fíjate que tienes alrededor esas personas que eran negativas, parece que se van disipando y parece que las personas adecuadas se están empezando a acercar a ti eso es porque de alguna manera vas a conseguir durante este proceso este tiempo, vas a conseguir estar de nuevo equilibrado vas a conseguir ese equilibrio que tanto necesitas y que tanto te ayuda en tu día a día porque los libros cuando se desequilibran pierden un poco el norte pues parece que vas como a equilibrarte de nuevo y a través de esa partida ese cambio de residencia a los que lo vais a hacer parece que os llega a la estabilidad como persona y la estabilidad sobre todo laboral y económica para los que no tengáis esa partida te están hablando de un viaje de un viaje que puedes hacer en los próximos meses es el momento de poner en marcha esos billetes yo sé que ahora está todo cerrado que ahora están los aeropuertos que no sé qué vale, no importa es el momento de empezar a programar ese viaje y de empezar a decirte a ti mismo que ese viaje lo vas a hacer de empezar a implementarlo y a interiorizarlo porque necesitas hacer un viaje un viaje que puedes tener pensado desde hace tiempo desde hace años y es el momento de empezar a plantearlo en serio vale venga, vamos a ver aquí te están diciendo Rochelle y Daniel dos angelitos maravillosos además los dos tienen tonos verdosos fíjate y de alguna manera te están diciendo que es una temporada muy laboriosa muy laboriosa para ti que te va a llevar un gran trabajo y un gran esfuerzo sacarla adelante esfuerzo personal vale, te dicen al honrar y seguir el consejo de tu corazón encontrarás la prosperidad en poco tiempo fíjate que buen mensaje tiene Rochelle para ti seguido te dice Daniel soy el ángel del matrimonio en estos momentos te estoy ayudando es posible que muchos de vosotros estéis pensando en alguna boda fíjate que además lo tenemos aquí el tema de la boda sobre todo es cuando se nos juntan estas cartas y otra que en este momento no está pero te están diciendo que para muchos de vosotros que os habéis planteado una boda o que os ha quedado pendiente el matrimonio se os va a dar como para pronto a pesar de que pueda estar sufriendo retrasos no te preocupes que ese matrimonio llega vale, venga, vamos a ver que se le viene a Libra en el amor en estos próximos días en esta semana Libra en el amor vamos a poner esta capita aquí aquí y y y y y y y fíjate aquí te están diciendo los que venís de una etapa de sufrimiento de desamor parece que todavía no la tenéis del todo superada aquí te están diciendo que es el momento de finalizar ese ciclo de finalizar ese sufrimiento te están diciendo se acabó el sufrir vale piensa que esta lectura como siempre es generalizada y que cada uno la tiene que acomodar a su propia situación hemos hablado de solteros de matrimonios pero en este caso te están hablando están hablando las personas que vienen de una etapa delicada en una etapa delicada a nivel sentimental puede que acaben de tener una ruptura o alguna cosa delicada en el amor en la que se sienten pues sufriendo están sufriendo les sale sufrimiento pero te están diciendo que a pesar de ese sufrimiento viene un cambio es verdad que sale un sufrimiento importante con el que te sientes bastante mal bastante entristecido bastante desolado pero te están hablando de que no te preocupes que llega ese cambio fíjate que tienes ahí los ángeles que de alguna manera te están guiando y te están diciendo que están contigo de hecho te salía el ángel del matrimonio como hemos dicho se veía un matrimonio por ahí y te sale el ángel del matrimonio con lo cual no te preocupes Libra que pronto llegará alguien a tu vida que te hará feliz aquí te sale que tienes personas a tu alrededor que te tienen mucho cariño que te aprecian y que te valoran pero estás en un momento en una etapa de cambio de un cambio interno de un cambio importantísimo y tienes que aprender a aceptar la situación tal cual es en el momento que la aceptes estarás preparado para iniciar esa relación nueva que de alguna manera te están diciendo que ya está en camino que se ha puesto en marcha que el universo te la ha puesto en marcha fíjate que te han dicho estaba pendiente pero parece que se vuelve a reiniciar parece que vuelves a iniciar nuevas ilusiones y que esos disgustos del pasado acaban en un pozo y acaban en un cajón escondidos así que no te preocupes porque es un momento de cerrar ciclos definitivamente y de poder empezar de nuevo con otras relaciones ¿cuándo vas a empezar estas relaciones? pues no te salen para esta semana no te salen para esta semana ni para la que viene te están hablando ya de cara a junio te están hablando de relaciones estables de cara a junio antes lo tienes bastante complicado ¿vale? es una temporada complicada para ti para los que acabáis de terminar relaciones o los que estáis distanciados para que esto se vuelva a poner en marcha te están hablando de cara a junio pero sin duda aquí te llega una persona importante a tu vida una persona que puede ser una relación estable para ti y además te están diciendo que en el momento en que seas capaz de aceptar ese sufrimiento y aceptar esa situación aceptar esta ruptura esta ruptura que quizás has tenido ahora en el momento que la aceptes esta persona que está en camino parece que se acerca todavía más es un momento muy importante para ti Libra de recoger fuerzas de volver a sembrarte a ti mismo de volver a equilibrarte de volver a poner esa balanza en su sitio y en el momento que la pongas conseguirás que esa persona se acerque que esa persona esté más cerca de ti te sale como que es alguien nuevo es alguien desconocido y además te están diciendo que es alguien que viene por justicia es alguien que viene es un amor kármico es un amor que seguramente sea algo de destino algo de destino implica que en este caso en este caso no en todos fíjate que te aparece como un cambio positivo aquí tenemos el positivismo en la otra cara de las en la otra línea de la tirada así que en este caso a pesar de que no todas las relaciones kármicas son positivas te están diciendo que esta sí que lo es así que ánimo Libra no te cierres en banda equilíbrate porque ahí viene alguien que realmente vale la pena nos vemos en los próximos vídeos un saludo hasta la próxima chao chao